Un fuerte intercambio de mensajes por medio de trinos de Twitter se registró entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. El contrapunteo se registró por la decisión del Senado de hundir el proyecto que buscaba legalizar el mercado de cannabis de uso recreativo en Colombia. Tema espinoso que ha desatado un agudo debate en el país. El primero en trinar fue el expresidente Uribe, quien dejó plasmada una fuerte postura sobre esa iniciativa asegurando que se necesita una política de autoridad para evitar que las drogas sigan llenando y llegando a los colegios. Buena noticia al haber evitado la legalización del uso recreativo de la marihuana. Se necesita una gran política de autoridad para evitar que las drogas sigan llegando a los colegios. Los promotores de la legalización deberían ver qué pasa con la violencia, el mayor consumo y de diversas drogas, el crecimiento del mercado ilegal, etcétera, en países donde se ha legalizado. Mensaje que no pasó desapercibido por el presidente Petro, quien reaccionó señalando que con el hundimiento del proyecto celebra el narcotráfico. La droga llega a los colegios precisamente porque la manejan las mafias, gracias a la criminalización. Con la criminalización de la droga muchos políticos se enriquecen, financian sus campañas políticas y arman ejércitos con el dinero de los narcotraficantes. Y estos, con el terror, consiguen sus votos. Crece así la violencia. Con la decisión del Senado de ayer, mandan al asesinato a centenares de jóvenes, condenan a la política a abrazarse con los narcotraficantes. Quien gana con la decisión de ayer del Senado es el narcotráfico, que logra mantener su negocio. Pero Uribe volvió a trinar de la siguiente manera. En Colombia, el consumo recreativo de drogas no está criminalizado, pero sigue siendo ilegal. No se penaliza con cárcel, pero sí cabe el decomiso en la Constitución Prima a la Prevención. El uso medicinal está autorizado desde los años 60. La presión sobre los colegios para enrolar a niños y adolescentes es de colectivos criminales que requieren todo el peso de la autoridad. De ese nivel fue el intercambio de mensajes entre Petro y Uribe. Posturas totalmente diferentes.